Santa Lucía no despega, por lo menos en el mercado cambiario. Este lunes el peso cayó en su peor nivel en cuatro meses después de que se dieran a conocer los resultados de la consulta ciudadana en donde ganó la opción de Santa Lucía sobre el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco de unos 13.300 millones de dólares que se construye desde el 2015. A las 8.50 de la mañana, hora de Ciudad de México, la moneda nacional cotizaba en 19.639 por dólar. Esto representa una caída de 1.43% o 27.60 centavos con respecto a los 19.354 del precio de referencia a comparación del viernes 26 de octubre. Sin embargo, después de que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador presentó los resultados en una conferencia de prensa, el dólar alcanzó los 19.95 pesos en los mercados financieros. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdadnoticias.com.